Amigos del señuelo, en esta oportunidad les vamos a mostrar un relevamiento de pesca que realizamos en Sauce Viejo con nuestro gran amigo Hugo Agos, también participó Roberto Mainardi y llevamos dos amigos que también ya han estado en el programa, Fernando Pucci Díaz y Marcelo Coll, que queremos agradecerles mucho por acompañarnos. Volvimos por la revancha de aquella vez que fuimos de Hugo y no tuvimos buenas capturas porque el río estaba muy crecido como ya se lo mostramos anteriormente pero en esta oportunidad tuvimos muy buenas capturas de amarillos, bogas, palometas, bueno, la variada fue impresionante y la vamos a compartir con todos ustedes. Bueno, ya estamos entrando acá a Sauce Viejo, parecía que el día nos iba a jugar una mala pasada pero la porfiamos un poco hasta ahora, parece espectacular. ¿Qué chofer tenemos? ¡Qué gorrita Marcelito, no? ¿Eh? ¡Ay, amor! Buen conductor. Hemos llegado. Buen conductor. ¿Para el silenar? Che, Hugo, hemos traído unos puros. Sí, mirá. Mirá que hay yunda, mirá. Vamos los sabaneros, los sabaneros. No, pero es la que debemos del viaje pasado, que justamente por eso vinimos a... Hoy vamos a sacar. Tenemos un gran problema, las entradas a las lagunas que están, playa, playa. Y hay que bajarse y... Vamos al pechar. Ya, el pibe, man. Ya, hay que pechar la ancha, muchachos. Voy preparando las muñecas porque hoy... A alejarte de mí. Ya estamos, ya estamos navegando. Vamos en busca de los amarillos y las bojas. Una calle bien livianita. Acá tengo el anzuelo... Con un rincito también liviano, para la pesca variada. Vamos a ver que sacamos. El anzuelito bastante... Es bastante importante. Sí. Para la variedadita. Yo he sacado algo grande por eso. Hay que intentar. Bueno, bueno. Yo he sacado bojas grandes hoy. Anzuelo grande, bicho grande. Bicho grande. Bueno, Marcelo. Bastante grande el pescado. Primer tiro. Mirá, me quebró la caña. Mirá, mirá. Mirá, le quebró la caña el pescado, loco. Los pescados que hay en esa... No, la verdad que empezamos bastante mal. Uno se olvidó el pedazo de caña. El otro trajo una caña que no sirve. Primer tiro la hizo pelota. Vamos, Puchi. ¿Qué pasa? Puchi creo que clavó uno ahí, eh. Puchi. Vamos, Puchi, viejo. Bueno. Pará la caña y recogí ahí. Sí, muy bien, Puchi. Vamos, Puchi, vamos. No sé qué es, Puchi. Juguito, ¿cuánto demoramos? Una boguita, cinco... No, ni un minuto. Muy bien, muy bien. No va, Puchi, manténla ahí. Es una boga. Es una boga porque como es. Digo yo, como tira... Sí. Vale. Muy bien, sí. Me sale un poquito, Puchi. Pará, está bonito. Me sale un minuto de la mañana, no. Bien, tiro, Puchi. Sacale la puntita afuera. Muy bien, muy bien, Puchi. Ahí nomás no es donde levanté. Bien, Puchi. Una linda boguita. Sí. Muy bien, Puchi. Muy bien, Puchi. Una linda, linda boguita. Bien activa. Sí, sin duda. Vamos al agua. Oxigenala, Hugo. Saltó del agua. No creo que no necesite. Oxigenala. Prometimos boguita y estamos cumpliendo. Muy bien, ¿cuánto? ¿Dos minutos? Sí, sí, sí. Estuvimos dos minutos. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó, Marcelito? No, esto es raro. Se sintió un chasquido nomás. Está dos manchadas. Mirá la caña. Productos vendidos por Aire y Sol. No, no, no. De Fernando Díaz. No, pero, escuchame, lo dijo aquí. Dice, te la voy a cambiar, no hay problema. Viste, agradecer a las cámaras de... A todos ustedes. Marcelo, agradecer a las cámaras de señuelos, eh. Exacto. Que hacen posible cualquier cosa. Vamos a ver si cumple. Amarillito. ¿Qué traemos? Amarillito. Bien, Gonzalito. Vamos. ¿Vamos? Muy bueno, bueno, también había... En la caña mía también había pique. Así que un triplete, un muy buen amarillo, creo. Muy lindo, che. Qué amarillo, loco. Bien, muy... Muy bueno, Hugo. Llegaron a buena hora los amarillos de Sauche. Yo te dije, Puchi, yo necesito gente que sepa pescar. Uno que sepa manejar, dijiste. Y uno que sepa manejar. Bueno, ahí lo trajimos a Marcelo. Que me parece que trae... Me parece que viene con un palo. Marcelo, que pelea, ¿no? Que pelea, gordo, grau, grau, grau. Y pide que no lo filmemos, por favor. Cállate, gordo, haciéndole fuerza con la mano. Muy grande el chel amarillo. Epa, eso, eh. Muy lindo amarillo, che. Muy bueno amarillo, che. Puchi dice que queda amarillo. Muy bien. Sauce viejo, vinimos por la revancha con el Hugo. Un poquito de agos. Miren, miren qué lindo amarillo. Venimos por la revancha y nos fallamos un poquito, eh. Muy lindo amarillo. Muy lindo amarillo. Cuando el Hugo dice vengan, vengan. Parecía... Opa, qué linda pelea, che. Tampoco que sea buena boja esa, eh. O una palometa. Palometo, eh. Palometo, eh. ¿Otro lometito? Palometo. Se vio nomás lomo. Se vio lomotón, no más. Ya, vio. Bueno. Se vino el show de la palometa. Yo creo que es la que solté yo antes. No, más grande. La tuya es la amarilla. ¿Y esa también? No. Es la misma. Esta es gris. Fijate si no tiene el agujerito, ya ha hecho. Mira. Ahí, puchita. Está lindo amarillo. Está hermoso amarillo. Muy lindo amarillo. Juegue Marcelo, juegue con esos pescados. ¡Aaah! ¿Qué traes un tiburón, loco? ¿Dónde compraste esa caña, Marcelo? ¡Ey! En aire y sol, sociedad de la animal. ¿Viste? Guardo, pucho, 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 pucho. ¡Qué va, el loco! ¿Te viene la vuelta? Eh, Hugo, que sea así. ¡Ja, ja, ja! No importa, no importa, humille, Marcelo, humille. ¡Corre! ¡No, ja! ¿Pero será esta zurra? ¡Abre! Marcelo envidia a todos. Eh, no sé. Gonzalo. No veo movimiento. ¿Qué te parece? No veo cabezazo. El primero de Marcelo, pero... Para mí es bien un palo. No, 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 no. No, no, no. Uy, sí, 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 mirá. Doblete, che. No fallaba el lugar de Hugo, dijo. Un dobletón, mirá. Espectacular. Pelea el de col, mirá. Eh, je, je. ¿No hay pescado o qué hay col? Pescado. Porque no me veo cabecea. Lenteja, ¿no? El tipo para sacarlo. El mío cabecea. Pero mirá. ¿No será pez rama, che? Uy, bro. Enganchó todo. Qué desastre. Ahí viene, Marcelito. Amarillo, amarillo. Vamos, Marcelo. ¿Qué traes? ¿Un tiburón? Dicen que trae un tiburón. Un amarillo enganchado con una nutri atrás. Para mí que tiene una nutri atrás, che. No, lo que pasa es que viene... ¿Viene robado? No, no, para acá. ¿Por eso? ¿Es patició? ¿Viene robado, bro? Sí. ¿Viene robado, bro? ¿Viene robado? Bien, Marcelo. Bien. ¿Qué pedazo de amarillo? Muy bien, che. ¿Y Gonzalo? Y acá lo traigo negro, pero... Para, para, para. Ahí al medio, al medio. No, no, al medio. Ahí está. Yo lo traigo como estilo. Este no es tan grande. 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 Sí, yo lo dejo ahí porque total yo firmo. Pesca sola la caña. Bien, Gonzaleta. Bien, otro amarillito. Muy bien, lindos amarillos. Muy buenos. Muy buenos amarillos. Vamos, Puchino. ¿Todo me está? Vamos, Puchino. No, viene con la boca abierta. Un lindo moncholito me parece. Moncholau. Bueno, que bien, Puchis. Bueno. Buena, negrito, buena. Vamos, Salo. Vamos, se lo pone un poquito bien. Este es bastante lindo. Vamos, que vamos a ver en el mercado. Vamos. Ah, mira lo que. Parecía un churubi lo que tomó. Moncholín. Eje. Y un churubileo. Parecía mucho más grande. Lindo moncholos, linda pelea. Bueno. Vamos, vamos. Ese fue. Muy bien. Un doblete. Así continuamos, Hugo. La mejorcita. Un doblete acá, a ver que viene. Linda boguita, Hugo. Muy linda boga. A ver la de Mainardi. Vamos, Mainardi. Ahí viene la del Hugo. Muy bien, Luis. Muy bien, Luis. Bueno, ahí Roberto. Peleándola. ¿Pero malete, Hugo? Malumeta. Malumeta, la mía. Ah, viene girando la de Mainardi. Muy bueno, Hugo. Muy buena, Hugo. Mejante palometa. Linda, Hugo. Linda, Hugo. Y viene Roberto. Un pacuchito lagunero. Palometa, Roberto. Muy buena. Muy buena. ¿Y vos qué vas a hacer con eso? Puedes decir, un pacuchito varias veces. Vamos a soltarlas porque algún día las vamos a necesitar. Seguro, seguro. No hay que matar la lámina. No hay que matar. Muy buena. Espectacular los dos. Linda, Boguita. Bueno, Marcelo. La hace saltar y todo. Muy bien. Muy bien, Marcelo. Está bonita. Vamos a la guaja. Crezca, crezca, crezca. Para que venga otro más grande. Muy bien. Se fue una bala, mirá. A ver qué viene acá. Palometa de los dos lados. Parece que hoy la tengo con la palometa. Bueno, negro. Te abandono a vos y me voy con el lugo que saco una boga. ¿Está nerviosa? Está nerviosa la boguita. ¿Qué está con el anzuelito, eh vos, eh? La boguita chiquita que saqué. La amenacé. Le dije que si no clama a vos, no le cambiaba la anzuela. Me cambiaba la anzuela. Tomás para vos. Vamos a dejar que la clavó Gonzalo. Sí. Te la dio a vos porque yo justo lo estaba filmando a negro. A Roberto, así que. Bueno. ¿Qué sacó? ¿Qué sacó? Una palometa. Una palometa. El rey de las palometas. Y de abajo se sabe. Uy. Se tiró de cabeza también. Se fueron los dos. Eh. Bueno. Espectacular. Vamos a ver, Marcelo. Chimo un doblete acá. Un doblete. Una palometa y una boguita acá de lugo. Un boguita. No hay como dispara el culio. Sácasela. Buenas Puchi. Hoy estás a full. Muy buena Puchi. A ver si salta. A ver si es dorado o vos. ¡Oh! Cortó todo. Qué lindo, salió por lo menos el salto. Sí, salió justo el saltito. Y bueno, no tenemos elementos para el dorado. No. Soltoche. Como te decía siempre firme, cuando salto, te pegó el saque. Te pegó el saque y te lo escupió. Mirá, mirá, mirá. Muy bueno, pero se vio, se vio. Qué lindo dorado, che. Se vio, se vio. Mirá el anzuelo. Eh, el anzuelo lo hizo. Tenemos un anzuelito para boda. Mirá cómo lo abrió. Por eso lo escupe. Claro. Porque es anzuelo para boda, no es para dorado. Lamentablemente. Qué lindo bichito. Ya. Muy bien, Puchi. Viste cómo disparó para allá el... Se vio, a corría el tipo, che. No me lo llevaron de peboca de Puchi, pero te has mirado los dedos. Bueno. Un doblete aquí. Es popular. Roberto Oscar con uno. Y Puchi con otro ahí, mi caña. ¿Es lo mismo? Dale un ganchón, yo. No hay más caña. No, 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 no. No hay más caña. No hay más caña. No hay más caña. Tampoco en un ganchón. No hay más caña. Muy bueno. Y este no se deja ver. Muy bueno. Muy bueno. Moncholo. Muy bueno, Pucci con un porte de un amarillo y acá un Moncholo, muy bueno, y Lugo está teniendo pique. Paramos la isla a comer una fritanga y un asadito, que está haciendo Hugo, vamos a ver si le sale. La última vez que vinimos no le salió. No, no, no le dejamos nada, ¿no? Que no le salió. No pudo hacer el asado y no pudo hacer el pescado a la parrilla la última vez. Pero bueno, la última vez que vinimos estaba muy crecido y tuvimos que llegar hasta el Paraná para poder comer el asadito y la fritanga. Esta vez... No, no fue fritanga ese día, hicimos... Ah, un pescadito a la parrilla. A la parrilla, sí. Y bueno, y esta vez nos encontramos con que el río está muy bajo. Ha bajado mucho, casi dos metros, nos dijo Lugo. Y bueno, se nota en partes que no pudimos pasar y bueno, tuvimos que hacer otro recorrido del que hacía siempre Hugo. Así que bueno, acá Hugo nos llamó, nos dijo vengan que está saliendo mucha variada y es real, vinimos y la verdad que sacamos un amarillo extraordinario.